En ese tipo de luminarias, no más únicamente en la plazoleta donde está el monumento a las familias. No, no, ya estaban previstas en el alcance del mismo. Como tal, te digo, la etapa uno se sigue trabajando, todavía nos faltan algunas luminarias en el que es el camellón central, nos falta todavía terminar lo que es el andador de enfrente, donde se están trabajando las vallas de estacionamiento. Estamos hablando que son como de 60 centímetros en base a lo que es también el espesor del borde, y son, tiene iluminación y las características que tiene el material es para aguantar más que nada lo que es el intemperio, porque estamos directamente con la zona de lo que es. Por eso le estoy diciendo que el tamaño de la esfera es de acorde a lo que es el ancho del murete, porque no podemos meterlo mucho más grande, porque entonces sí, tendríamos zona de riesgo. Sí, faltan todavía instalar algunos contenedores de basura, y más específicamente en esa área. ¿Cuándo termina esta etapa? En este mes, ya se estaría terminando lo que es la primera etapa. Gracias por ver el video.